Tus labios, tu aliento, en la noche, lo siento El juego, contigo, aquí no hay testigo Cuando yo te veo, no sé qué me pasa De pronto el deseo, siento que me mata Eres como el fuego, que enciende mi calma Negarlo no puedo, todo me delata ¿Cuál es tu secreto? Yo no lo sé Pero como un loco me enamoré Para tu boca yo, tengo un millón de besos Para mi cielo tú, eres como un lucero Para tus noches yo, seré un guardián de sueños Para mi vida tú, eres lo que más quiero Ay, maravillosa niña, cuando me mira Tú a mí me dejas descontrolado Las cosas lindas de esta vida me tienen enamorado Cuando tú me miras, no voy a ocultarlo Se detiene el tiempo, no puedo evitarlo Yo no puedo evitarlo Por sentir tu abrigo, pierdo la cabeza Si no estás conmigo, nada me interesa ¿Cuál es tu secreto? Yo no lo sé Pero como un loco me enamoré Para tu boca yo, tengo un millón de besos Para mi cielo tú, eres como un lucero Para tus noches yo, seré un guardián de sueños Para mi vida tú, eres lo que más quiero Mira con tu belleza lo que me has hecho Que me olvide de todo por este amor Siento que algo muy grande me quiere el pecho Y no sé qué decirle a mi corazón Baby, mátame con tu boca A mí mátame con tu aliento Que si yo me quedo vivo tú, mátame con un beso Para tu boca yo, tengo un millón de besos Para mi cielo tú, eres como un lucero Para tus noches yo, seré un guardián de sueños Para mi vida tú, eres lo que más quiero No tengas miedo, baby Fernando Allende Dizzy Red, guay, guay, guay